¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Tranquilo, Albert. Respirando. Se han ido. Los otros se han ido. ¡Se han ido sin mí! Un, dos, dobles. Otra vez con el dinero. ¿Por qué? ¿Cómo? Solo uno de nosotros saldrá de esta. ¡Chicos! Si queréis una buena arma, buscad las siluetas de tiza en las paredes. Y el silencio se hizo sobre la tierra. ¡Mierda! 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 ¡Ojo por ojo, cabrón! Después de eso no queda gran cosa. ¡Que te calles! Admito la futilidad de mis actos, pero aún así sigo repitiéndolos. ¡Gracias! 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 Un, dos, dos, tres. De repente nos llega otro pequeño rayo de esperanza. Se queda muy poca munición. Tenemos que usar los portales de las paredes para recorrer la prisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué ahora? ¿Por qué te has ido? Cuidado chicos, ¡es el guardia! Dulces sueños Esto no tiene ni pies ni cabeza ¡Matadme cabrones! ¡A la van a cambiar! ¡Y baja palabra! Es una pena que tarde tanto en recargar A lo mejor necesito un trago ¡Ah! ¡Por fin! Un poco más 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 Ah, este no quiere aceptar lo inevitable. Creo en el ojo por ojo. Iba a terminar así, de todas formas. ¿Cuántas veces tengo que acervillarte para que pares? ¿Cuántas veces tengo que acervir? ¿Cuántas veces tengo que acervir? Empezaste tú, y si no fuiste tú, alguien lo hizo. ¡Abrid los ojos, muchachos! No veis lo que está pasando. Déjame en paz. Necesito tiempo para pensar. ¿No te has dado cuenta de que soy un cabrón muy terco? No te has dado cuenta de que soy un cabrón muy terco. No te has dado cuenta de que soy un cabrón muy terco. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Sé lo que tengo que hacer con esto. ¿Cuántas veces he sacado esto de la caja? ¿Cincuenta? ¿Cien? Puede que incluso más, joder. ¿Una pistola? Sé que tienes cosas mejores ¿Quién es el siguiente? ¡Esto acaba de empezar! Iba a terminar así, de todas formas ¿Cuándo se convirtió Alcatraz en una taberna clandestina? Cuando bebemos, nos afecta de formas que no apreciamos Y si lo entiendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Igual llego vivo a mañana y todo ¿No os dije que esta arma era increíble? ¡Que te calles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera tengo que esforzarme ¿He montado yo esto? Si lo he hecho, ¿cuándo? Solía pensar que esto era raro Ahora ni me lo planteo El patrón se ha roto Tenemos que encontrar la caja Es como si los hubieran apagado de hoy Mientras sigas dándome pipas como esta Todo perfecto Has estado cerca de acabar conmigo Admito la futilidad de mis actos Pero aún así, sigo repitiéndolos Pues igual dejo que este invento Haga parte del trabajo Si queréis otra arma, este sería el momento adecuado para cambiar Venga monstruos, no os tengo miedo Esto nunca se acabará Es como cortar mantequilla con un cuchillo Este solo está medio muerto ¿Qué tira a la fuga? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Creo en el ojo por ojo. ¿Esto me hace más fuerte? ¡Suscríbete! 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 Recuerdo el sabor. De alguna manera te cambia. Hola, ¿hay alguien más aquí? Os estáis poniendo en fila para mí, ¿no? No, 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 no.